Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Espacio Manualidades. Os traigo tres propuestas que estoy segura que os van a encantar. Un macetero rústico, un colgador de utensilios de cocina y un juego de bolos. Todo ello a partir de envases la lechera. ¡Comenzamos! Con estas tres latas de la lechera vamos a realizar un muy práctico colgador de utensilios de cocina. Además, vamos a utilizar como materiales una tabla de madera de 35 x 35 cm, dos cancamos, tres alcayatas y tres pequeños imanes. ¡Vamos allá! Colocamos dos cancamos en la parte superior de la madera. Así. Que servirán para poder colgarla en la pared de nuestra cocina. Hemos hecho dos agujeros en la parte superior e inferior de cada lata a unos 2 cm de los bordes. Volvemos a la madera. Como veis, hemos marcado tres puntos a la misma altura, a 12 cm del borde inferior y a 11 cm entre ellos. En los tres puntos, enroscamos las tres alcayatas. De este modo. Pegamos los imanes a 4 cm del borde inferior de la madera. Con un poco de cola. Sobre todo, manteniendo la alineación de las alcayatas. Colocamos los imanes porque ayudarán a sujetar mejor las latas. Y aquí lo tenemos, nuestro colgador de utensilios de cocina. Perfecto. Ahora solo falta saber dónde colocarlo para tenerlo más a mano.